Apreciaba la victoria, ahora solo quiere buen juego. Sí, sí, sí. Guido está tratando de ponerle piedras en el camino a la gestión Riquelme. Y la gestión Riquelme... Es impoluta. No, aparte está plagada de títulos y compuesta por campeones del mundo. Te guste o no, en Boca caminan los campeones del mundo, opinan los campeones del mundo, das una vueltita y te encuentras los campeones del mundo en el predio que tiene Boca en Ezeiza. Y eso, yo no entiendo por qué molesta, por qué molesta tanto. Porque Riquelme, muchachos, tiene una cabeza que no es convencional. Riquelme tiene una cabeza que no es convencional. Es diferente como cuando jugamos.